¿Cómo podemos hacer un llamado de prevención a los ayuntamientos y a las presidencias municipales y a todas las áreas de seguridad para que estén atentos al número de contingencias que nos esperan en esta temporada de ciclones? Muy intensas, más que el año pasado en estos ciclones, sin embargo, como les decía, no podemos tener específicamente el punto físico donde serían las zonas miradas. Tenemos información cruzada con la Secretaría de Desarrollo Territorial y Uruguay, que son los municipios que tienen la tasa de riesgo ya terminado, Esatopa, Jontepec, Huejutla, Mineral de la Reforma, Pachuca, Tizayuca, Tulancingo, Villa de Jontepec, Tlaxcuapa y Tenango de Dolores.